Entonces, ¿está con Dios y estar con Dios es a favor de la gente o está al lado de los poderosos, no se pone al lado de los débiles? Pues mía la justicia, yo para agradecer al Señor. Rodolfo Hernández, palabra más, palabra menos, le dije yo voy a gobernar y yo voy a conseguir a los secretarios de despacho, lo voy a designar por meritocracia. O sea, que aquí no va el recomendado del concejal Tanque porque sacó la mayor votación, que aquí no va la del doctor Henry Gamboa que quiere otra vez que le den la dirección de tránsito, no señor, aquí no va a pasar eso, con el ingeniero Rodolfo ahí se les va a ir de para arriba, les va a poner el café 40 a esos concejales puesteros, burocráticos, que les gusta tener las noviecitas, a algunos concejales que les gusta tener las mositas, que se las nombren en tal puesto, en este puesto que la vieja así no sepa hacer nada, pero que gane más que un profesional que se ha matado, que tiene especializaciones, que tiene maestrías, que tiene posgrados. Aquí ya no vale eso como lo que publicó Vanguardia Liberal, que algún día lo vamos a volver a publicar aquí, que pasó en esta administración. Entonces, si los concejales de Bucaramanga no le aprueban los proyectos de acuerdo al alcalde, el alcalde Rodolfo Hernández dijo, le digo a la ciudad que me eligió que me apruebe los proyectos y que el consejo los cierre. ¿Cómo le parece? Mire lo que dice el ingeniero Rodolfo. Estas fueron las palabras en campaña del ingeniero Rodolfo Hernández para los concejales. Allí los advertía de que no les daría una sola OPS como prebenda para que le aprobaran sus proyectos. ¿Cómo los vamos a confrontar cuando pasemos a alguna solicitud que necesite acuerdo municipal y se afecte la ciudadanía por la negación de los que me quieren empezar a chantajear, a la que le dio OPS o contratos? Me traigo la gente del barco donde no se va a poder hacer la obra y se lo meto ahí en el consejo. No permito que me entren concejales a pedirme contratos o a pedirme impuestos. Esa no es la labor constitucional de ellos. Los concejales coincidieron en afirmar que es un logro para la democracia el triunfo del alcalde electo y rescataron su valentía de no aflojar la mano para la corrupción. Me parece maravilloso. Yo creo que el trabajo del consejo es un trabajo de control político. Es un trabajo llamado a pensar y a representar la comunidad que nos eligió. Y en eso estamos conscientes y sobre eso estamos trabajando. No es que eso, a mí me parece que eso es una realidad. Él fue electo de una manera importante en la ciudad de Bucaramanga. Él es el dueño de la administración y en su buen saber y entender lo debe hacer. Yo creo que es lo mejor. Acerca de si la bancada liberal será una oposición que obstaculizará la realización de su plan de gobierno, el corporado más votado por este partido prometió que no será así. Por el contrario, si ustedes miran, se nos cuestionó por haber apoyado Lucho en las mega obras. ¿Qué viene a hacer Rodolfo? Hacer mega obras, pero en los barrios. La bancada del Partido Liberal está muy interesada en que esas obras se lleven a los barrios. Pero lo que no vamos a permitir es que se trate y se desconozca el consejo como sinvergüenzas, como irresponsables, como pocos trabajadores. Cuando mucha gente que está viendo en el Canal TRO sabe el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho durante cuatro años. Los concejales aseguraron que de la mano de un alcalde que se espera cumpla sus verdaderas funciones, ellos harán lo mismo, ejerciendo control político. Yo creo que más que oposición, yo pensaría que el consejo debe entrar en un tono en lo que le corresponde. Digamos, la junta administradora de esta empresa que es la alcaldía, donde el señor alcalde, el ingeniero Rodolfo, es el gerente de esta empresa. Yo hice oposición los cuatro años del consejo de Bucaramanga, no hice parte del gobierno y salí electo. Lo hice trabajando por los barrios, llegándole a la comunidad. A mí me parece que esa desigualdad donde hay 400, 500 EPS, donde la alcaldía está parcelada, a mí me parece que el señor alcalde electo lo debe hacer de esa manera. Y yo creo que así rinde la plata en la ciudad de Bucaramanga. Todas estas reacciones luego de que el alcalde electo Rodolfo Hernández emitiera varios juicios sobre ellos y sobre sus funciones. ¿Qué bien, no? Ahora sí, no, pues es que es el dueño de la administración, el ganó la alcaldía, entonces vamos a hacer lo que él diga, el ganó, bajaron el toro, ¿no? Ahora sí son mansitas palomas. Y como que le digo, no, es que a nosotros se nos cuestiona porque aprobamos la valorización. A nosotros pues vamos a hacer un control político, el control no sé qué. No, concejalito, qué pena, pero el café se les puso a 40. Y si ustedes no aprueban, porque van a empezar a pedir puestos que le nombren hermositas secretarias o a los que le ayudaran en la campaña política. Señores concejales, ya lo dijo Rodolfo, van, él va a convocar al pueblo para que el pueblo diga si aprueba o no o si le parece bien el proceder de los concejales. Y, ¡paila! Ahí se murieron políticamente los concejales. Y lo que está circulando, el Partido Liberal había ganado una curul, dos curules más, perdón, había ganado dos curules. Y parece que a la mujer de pescadito la quieren inhabilitar o la quieren destituir, no hacerle nula a la elección por doble militancia. Porque siendo del Partido Liberal, apoyó, no al candidato liberal a la gobernación, sino apoyó fue al Holger, candidato a la gobernación por el partido del gobernador, Holger Díaz gobernador. ¿Cómo le parece del Partido de la U? Entonces, le van a meter por doble militancia y va a perder la credencial. Y por ahí tengo otro mensaje que más adelante le voy a leer. ¿Por qué otro podría perder dos curules, el Partido Liberal, en las elecciones? O sea, ganó pero perdió. Entonces, la cosa tampoco se les puso así facilito que digamos. Y otra cosa, ¿quién ganó la gobernación? Holger. ¿Quién ganó la alcaldía de Piedecuesta? Un liberal. Holger, ¿qué es? Liberal. Entonces, siguen haciendo relación. ¿Quién ganó en Girón? Liberal. ¿Qué municipios faltan por aprobar las fotomultas? Porque Caramanga ya están aprobadas, que no la van a meter, no la van a meter. Y muchos idiotas, motociclistas y conductores de carro votaron por los concejales que aprobaron las fotomultas. Ahí está que los religieron. A ver si en el día de mañana, cuando tengan una fotomulta, el concejal le va a pagar la fotomulta a esa mano de motociclistas y conductores de carros que votaron por otro diferente al ingeniero Rodolfo. A ver si le van a pagar la parte o le van a perdonar la fotomulta. No, porque ya no van a tener poder en el tránsito. Ya no van a tener poder porque el ingeniero, pa, les corta toda la tetica que tenían chupando así de rico. Ya no más. Y entonces, ¿qué pasa? Ganó el liberal. ¿Quién es el liberal? El dueño de las fotomultas. Así él las haya demandado por estrategia política decir, no, yo no, las fotomultas no son mías. Ahí está demostrado todo lo que circularon por las redes sociales. En las escrituras públicas, que el loco Quintero es dueño de las fotomultas. Entonces, ganó el liberal de la gobernación, ganó el liberal, una coalición liberal, el consejo de, perdón, la alcaldía de Girón, ¿cierto? Y ganó otro liberal en Piedecuesta. ¿Qué significa? Que liberal, 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 el negocio liberal para poder reencaucharse y tener plata a las próximas elecciones, para financiar fotomultas en Piedecuesta y fotomultas en Girón. ¿Que no? Me quito una. Bueno, una de ustedes, yo puedo hacer una oreja o una uña o lo que sea, pero me quito una, si eso no puede llegar a pasar. Fotomultas. Entonces, para que aprendamos a elegir. Ah, ahora como ganó el ingeniero, entonces todos están diciendo que ellos lo apoyaron. Inclusive los presidentes de clubes y una talas de motos que estaba apoyando al candidato contrario a Rodolfo Hernández. Nosotros de la abeduría, el poder motero, nos comprometimos, ¡pah!, de frente con el ingeniero Rodolfo. Hoy dijo, a la abeduría tendrá asiento en la Junta Directiva de Tránsito de Bucaramanga. ¿Y quién es el representante de la abeduría? Este pechito. Pero este pechito va a designar a unos abogados, a unos especialistas que tenemos, para que entre todos escojamos democráticamente al más capacitado, al que tenga mejor perfil, que son miembros de clubes de motos, clubes de carros y clubes de ciclas, para que sea el miembro de la Junta Directiva de la abeduría Poder Motero en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Así se lo vamos a plantear al ingeniero Rodolfo. O sea, la cosa se puso difícil, señores, para los politiqueros. ¿Sabes? Quieren decir, ¡ay, que no, que es que nosotros no vamos a pedir puestos, que sí, que ahora ganó Rodolfo! Y muchos motociclistas, y muchos conductores de carros, y de buses, y de taxis, que apoyaron a un candidato diferente a Rodolfo, ahora están diciendo que ellos votaron por Rodolfo. ¡Ay, sí, cómo no! La de Lola, ¿qué tal eso, no? Bueno, mire estas ratas en moto que capturó la policía. ¿Qué fue lo que pasó con estos sujetos? Una motocicleta, miren la cara, yo quiero que Yair esté trucha para que me le ponga pausa cuando le vea la carita bien. Este es un rata de motos, lo pillaron con esa moto robada, con esa ñere X-115, y ya se había robado otras motos. Esa es una ñere X, claro, una ñere X-115. Entonces, vuélvanmelo a poner desde el comienzo, porque este sujeto fue capturado por la policía. Son dos ladrones de motos. Vuelvanmelo a poner y háganle la pausa donde se le vea la carita bien, porque este ya tiene legalizada la captura. Ahí, ahí. Ese es, ese es el delincuente que robaba motos en Bucaramanga y robaba las motos de los hielos para seguir robando y atracar y cometer fleteos y atracos, porque no se sabe si era él, pero lo cierto es que, o se las encargaban que las robara. Eso, ahora sí está ya de ir como debe ser. Bien, trucha. Me gusta porque esos delincuentes son los que le están haciendo daño a la ciudad, los que le están haciendo daño a los motociclistas. Por culpa de estos sujetos y de los que se meten en contravía y hacen barrabasadas y se saltan los separadores y los andenes, es que van a haber muchos retenes para los motociclistas. Así es de que nosotros debemos ser personas honestas, buenos ciudadanos, y vamos a comportarnos bien, porque ahora con la Aveduría Poder Motero y como vamos a conformar la red de apoyo, vamos a tomar fotografías y le vamos a mandar a los agentes de tránsito para que todos los que hagan barrabasadas con las motos, incluyendo los ratas, se los mandemos a la policía para que la policía haga las fotomultas. Entonces, ya saben ustedes cómo es que vamos a trabajar durísimo con la administración, con la policía, con la alcaldía de Bucaramanga y con la dirección de tránsito de Bucaramanga, que gracias a Dios, oiga, ¿yo qué voy a hacer, José, si me secaron del puesto? Ahora, como el alcalde de Bucaramanga fue Rodolfo, pues me imagino que yo voy a estar hasta el 31 de diciembre, pero estoy raspando la olla para ver qué queda, porque yo no me voy a ir sin un pesito de la dirección de tránsito. Ah, cómo son las cosas, ¿no? Terrible, pero este es uno de los ratas que, como les decía, fue capturado por la policía gracias a la sargento Dolly, al intendente Ramírez, al pájaro y a todos los muchachos, a usuarios, y a todos los muchachos de la oficina de prensa de la Policía Nacional que nos han colaborado con toda la información. Muy bien, déjeme, déjeme ver la cara a ver si se le ve, ay, el ratica que no le mire la cara, ¿no? Ya se la mostramos, ya aquí, pues madre, ya hágale así. Bueno, en el barrio La Independencia, una mujer, compañera sentimental de un tipo que creo que era costeño, de todas maneras el tipo tenía la costumbre golpear a la mujer, la maltrataba, la humillaba. Ahora resulta que el muerto era bueno, ¿por qué? Porque a pesar de que cascaba a la mujer, ahora están diciendo que no, que es que el muerto, pobrecito, que es que él peleaba con la mujer porque la mujer maltrataba a la niña y que no le gustaba eso, pero mentira, llegaba borracho, no cumplía para el mercado, llegaba oliendo a fofurufa barata. Entonces, la mujer se cansó y un día después de tantas golpizas que le dio, ¿qué hizo? Se armó el valor y dio un cuchillo y venga, se lo pegó en el pecho, allá quedó. Los hechos ocurrieron en el barrio La Independencia. Alrededor de la una de la mañana, el hermano de la víctima, quien era su vecino, escuchó una discusión entre la pareja que llevaba conviviendo aproximadamente desde hace seis años. Infortunadamente, no alcanzó a salvarle la vida a su hermano de 40 años. Según cuenta Juan Pablo, esta no es la primera vez que se producían estas agresiones de la mujer en contra de su compañero. Como se puede comprobar en la historia clínica, en la que se consignan lesiones atendidas a causa de otros hechos semejantes. En el primer lugar, ahí como si no hubiera pasado nada, y así pasó la otra vez, cuando también lo apuñaló la otra vez. ¿Sí? Que hubo en un hospital, porque ese caso está en el hospital, que la policía también lo... ¿Tiene ese caso? ¿Ve? ¿Le pasa que no hubo denuncio? Porque él dijo, de pronto yo la quiero mucho. Los familiares del oxiso pidieron que se haga justicia y que no se le otorgue la libertad a la presunta asesina, una mujer de 38 años y que fue encontrada en el lugar de los hechos. Hermano, pues yo opino y le agradezco a la ley, a la justicia, que le deciden que cumplan con la orden de tenerla y mandarla para abajo. El por qué, que pague por qué, por asesinato ya se llama eso. La mujer no aceptó los cargos y manifestó que lo había hecho en defensa propia. Un juez de control de garantías definirá la situación jurídica de la mujer. Bueno, ven ustedes, la gente se cansa. Claro que no es la forma de reaccionar, pero ya el tipo la había agredido y ella también se había defendido. Hasta que el día en que ya no aguantó más, y en vez de dejarlo, en vez de irse, lo que hizo fue matarlo. Pero todo, como siempre, ¿no? El muerto era bueno. Ah, que el motociclista quedó con la cabeza reventada y con las patas partidas allá. O sea, qué pobrecito el motociclista, sí, pero no se dieron cuenta que ese motociclista estaba asisajeando entre los carros o abusó de la velocidad y una curva en la carretera le quedó grande y se fue al carril que venía la tractomula o el otro carro. O que se mató contra el andén, no porque un carro lo haya cerrado, sino porque le quedó grande la curva y se fue contra el separador y se mató, se estalló la cabeza contra un árbol. O sea, es que hay que mirar las consecuencias de todos los actos irresponsables que hacemos. Seguimos. Barranca Bermeja, calor. Si aquí en Bucaramanga está haciendo por lo menos, hoy hizo un calor terrible, unos 37 grados de temperatura, por decir algo, en Barranca Bermeja está en 42, calientísimo, calientísimo. Y va a seguir subiendo la temperatura y va a haber sequía. Y en Barranca Bermeja, si no cuidan la ciénaga de paredes, que es de donde sale la bocatoma del acueducto para darle agua a Barranca Bermeja, van a quedar sin agua y van a afrontar dificultades. Por eso hay que, bueno, Altahona, el alcalde de Barranca Bermeja, tomó un plan de contingencia con todas las autoridades para evitar o para enfrentar el fenómeno del niño, que en diciembre se va a acrecentar. Diciembre y enero, meses calientísimos. Según reporte del IDEAM, para diciembre se esperan altas temperaturas en todo el territorio nacional. Como consecuencia, el fenómeno del niño, lo que afectará el suministro de agua. Frente a este anuncio, autoridades locales ya empiezan a generar medidas para mitigar el impacto del fenómeno en Barranca Bermeja. Pues estamos bastante preocupados y venimos trabajando en el Comité Local del Riesgo, haciendo un plan de contingencia junto a Aguas de Barranca Bermeja, Ecopetrol, la Autoridad Ambiental CAS y con todos los cuerpos de socorro, precisamente para que esos anuncios que dicen que en diciembre se va a presentar un incremento de la sequía y que se puede prever de que va a ser a una parecida que hubo hace 50 años. Entonces estamos haciendo el plan de contingencia. Para prevenir impactos que este fenómeno pueda causar en la ciudad, se realizarán obras para evitar bajos niveles en la Cínega San Silvestre, de donde se capta el agua que consumen los habitantes de Barranca Bermeja. Cumplir las directrices que nos da el gobierno nacional, en la cual pues castigar a aquellos usuarios en la cual pues gasten este servicio con el sobrecosto, igualmente nos tocaría tomar acciones en lo que tiene que ver con restringir el agua que se enviaría a la ciudad haciendo racionamientos de este servicio. Así como imponer sanciones a quienes hagan un mal uso del agua en la ciudad. Según el IDEAN, este fenómeno se extenderá hasta marzo de 2016. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y leña Cañaveral. ¿Sueñas con tener un cuerpo perfecto? Que no se quede en un sueño. Sin bisturí ni agujas. Resultados inmediatos. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa. Segundo piso local 16. www.consuestetica.com Los jóvenes rurales de Santander y adultos que no superen los 35 años de edad y residan en el campo, ahora pueden volverse profesionales. Acceda ya a una carrera universitaria. Convenio firmado entre la Gobernación de Santander, el ICTEX y el Ministerio de Agricultura. Los interesados se pueden inscribir a partir de octubre en la Secretaría de Agricultura o en la página web www.icetex.gov.co La educación es un derecho de todos. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Miren lo que pasó con el ELN, que mataron 12 soldados, un policía. Secuestraron dos. Las familias están de luto, están llorando la situación tan terrible que están viviendo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos solamente sentarnos frente al televisor, mirar la noticia, decir, o madre de guerrilleros, o pobrecito de los soldados, o pobrecito de la familia. No, nosotros debemos actuar, nosotros debemos ser amigos de la institucionalidad, porque esa es nuestra seguridad, esa es la garantía de que nosotros podemos ir en nuestras motos, podemos ir en nuestros carros, salir de Bucaramanga, ir para cualquier parte de Colombia y que no nos van a secuestrar, que no vamos a ser víctimas de extorsión, que las empresas de nosotros no nos van a quitar la guerrilla, o por extorsión vamos a perderla, o por algún delito. O tenemos que hacerle traspaso de la finca a uno de esos degenerados sin vergüenza. No, ¿qué queremos? Que denunciemos, que nos unamos a las autoridades, que seamos miembros de la red de apoyo de la policía y del ejército. En este caso el coronel Adías Capera, jefe de Estado Mayor Conjunto de la 5ª Brigada, hace esta invitación. Debido al incremento de inseguridad en la zona, el Ministerio de Defensa lanzó una nueva estrategia que vincule a la ciudadanía y que busca disminuir los índices y así reforzar la tensión en los puntos en los que se registran mayor ocurrencia de actos ilícitos. En esta estrategia están invitados los gremios, las personas del común, para que a través de un trabajo articulado con el Ejército Nacional se obtenga la información oportuna que permita neutralizar acciones de estos terroristas en esta región del país. Para ser parte de esta red de cooperantes, el ciudadano deberá cumplir con algunas condiciones claves para luego poder ser capacitados por la institución militar. Los requisitos para ser parte de este programa están ser mayor de edad, no tener antecedentes penales ni disciplinarios, no ser miembro de ninguna organización delincuencial y no buscar ningún incentivo económico. Las personas que deseen conformar la red de aliados para la prosperidad pueden contactarse al teléfono 321-4302-772 o al correo electrónico reddealiados quintabrigada arroba gmail.com ¿Ve? Qué bueno que seamos miembros de nuestro glorioso Ejército Nacional de esta manera ayudándolos para evitar actos terroristas. Usted, mire, hoy fui a que me hicieran la última, prácticamente va a ser la última, no, yo creo que me faltan dos por lo menos. Ya llevo cuatro depilaciones con esa luz pulsada de FT que parecía el láser en la cara. No me ha dolido. Yo, Tania, la niña que atiende el Marabella Vanity Center en cabecera tercera etapa, local 16, los está esperando. Y me dice, José, dígale a la gente que son 50 mil pesos nomás la depilación permanente, ya sea de las piernas, de la cara, de las axilas, del bikini, de donde sea. Pero en Marabella Vanity Center, local 16, se le hace este tratamiento de depilación permanente. También en Marabella Vanity Center le ayudan para tratar los vasitos para que no las lesiones vasculares, o sea, todo aquello que tenga que ver con venas varices, con esa luz pulsada, que es la última técnica en tratamiento de belleza para que no haga daño. En cualquier tratamiento la tarifa única son 50 mil pesos. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa, local 16, y en el Centro Comercial Cañaveral y Centro Comercial Acópolis también está Marabella Vanity Center. Seguimos. Chipatá, San Vicente de Chucurí, Tona y Santa Bárbara son los municipios en donde los que supuestamente ganaron las elecciones son los protegidos del alcalde, o sea, son los amigos del alcalde que va a entregar el puesto. Es una cosa rara, radísima. De todas maneras, la gente no come callado y no come cuento y ahora protesta. Tanto sería que les ha tocado llevar ESMAD y llevar Ejército. ¿Por qué? Porque prácticamente se han robado las elecciones en unos municipios. En Tona, supuestamente ganaba Alberto Espino Florido, aparecieron unas bolsas sin marcar, no en sellos, o sea, no selladas los votos, las tarjetas electorales como deben ser, sino en unas bolsas que después estaban remendadas con cinta aislante. Raro, ¿no? ¿Quién metería o quién sacó votos y de quién fueron? Lo cierto es que ya ganó Liberal y perdió a Alberto Espino. En Santa Bárbara, el que ganó de alcalde, ganó por cinco votos de diferencia. Tan raro, ¿no? En San Vicente de Chucurí también por menos de cincuenta votos. Y en otros pueblos como Chipatá, también ganaron por poquitos votos. ¿Por qué se amatinó la gente? ¿Qué dice el secretario de Gobierno de Santander? ¿Será que van a entregarle credenciales a esos alcaldes con dudosa elección? Así, quedaron los puntos de votación en el municipio de Chipatá por cuenta de los sufragantes el pasado domingo. Pues encontraron al alcalde actual y al candidato, donde en las mesas de conteo, en las mesas de votación, al alcalde actual le encontraron una bolsa llena de votos, marcados pero sin firma, y una cierta cantidad de dinero. Otro caso de orden público se presentó en el municipio de San Vicente de Chucurí, donde el alcalde electo consiguió la victoria por solo treinta votos. La manera como se ha estado haciendo estas reclamaciones, de tal manera que se ha llevado a los insultos, al maltrato de los funcionarios públicos. Se están planeando acciones violentas que en un momento dado pueden perjudicar la estabilidad y la seguridad de todos los ciudadanos en nuestra región. Ante los casos conocidos en medio de la jornada electoral, el secretario del Interior dio un parte de tranquilidad. Como lo ha sido el caso de Santa Bárbara, donde la alcaldía se ganó por cuatro votos, entonces esto ha hecho que se calienten un poco los ánimos por parte de las personas. Se aglomeraron en el lugar donde se estaba haciendo todo el preconteo de los votos, han habido unas reclamaciones, pero pues todo esto se ha atendido y todo esto ha tenido la presencia del pie de fuerza, la presencia también de los organismos de control. En estos momentos se está haciendo nuevamente el reconteo allá con las reclamaciones que hubo, hay presencia de la Procuraduría, presencia de la Registraduría, presencia también de la Policía, de la Fuerza Pública y la situación en estos momentos está controlada. Según las autoridades, las garantías para demostrar la transparencia de las elecciones son plenas y a esta hora transcurre la jornada de escrutinio en estos municipios en completa normalidad. En Cúcuta la situación económica está mal, ¿por qué? Porque se acostumbraron a depender económicamente de Venezuela, del venezolano que llegaba a comprar, con el precio bajo del bolívar, pero el venezolano ante la escasez de Venezuela llegaba a Cúcuta. Cerraron la frontera y págila, no había quien venderle ni barato ni caro. ¿Qué pasó? Cúcuta viviera del comercio, del bachaqueo, como dice Maduro. Del bachaqueo vivían los cojuteños, ya nomás cerrada la frontera por seis meses. Entonces se jodieron los cojuteños, allá construyeron casas, construyeron edificios, locales comerciales, centros comerciales y ahora todos esos centros comerciales están vacíos. Los apartamentos en edificios lujosos vacíos, ¿por qué? Porque no hay plata, la gente no tiene empleo y si no hay empleo no hay quien compre. Y si no hay quien compre, pues no hay empleo, no hay a quien venderle. Tienen que cerrar los negocios, la gente tiene que bajarse al nivel de vida. Hay gente que se iba de otras ciudades, inclusive Bucaramanga, a trabajar en Cúcuta, a montar negocio en Cúcuta porque dice que era mejor la situación y más barato. Y vea, ahora, y construyeron casas y arrendaron apartamentos y casas por cuatro años y vea, grave, ahora, puros avisos de si arrienda, si arrienda y se vende porque no hay a quien venderle tampoco quien va a comprar. Sobre la avenida Diagonal Santander. También sobre la principal avenida de Cúcuta, la avenida Cero. Y hasta en pleno centro de Cúcuta, avenida Tercera, con calle 10. Cada día aparecen más avisos en locales, casas y apartamentos solitarios de Cúcuta. Y solitarios han seguido y seguirán estos inmuebles. Porque una economía involutiva como la nuestra no hace milagros. Claro, la situación económica de la ciudad, porque siempre ha sido extremo. La ciudad nunca ha sido una ciudad que ha mantenido unos niveles permanentes para todo mundo, sino los extremos. Por lo menos ahorita en este caso, en este caso vemos una escasez de empleo y una cantidad de cosas, pero de la media para abajo. Lo cierto y preocupante de este fenómeno y estas cifras es que en Cúcuta vienen presentándose desde hace más de 20 años. La primera que hay muchos jefes de familia que no han estado interesados en tener vivienda propia. Y más cuando son personas del sector comercio que muchas veces vienen a estas zonas de frontera de paso. De paso puede ser uno, dos, tres, cuatro años y por eso no hacen inversión en vivienda propia. Estamos en una zona neurálgica de Cúcuta. Estamos ubicados sobre la avenida Diagonal Santander, entre calles sexta y séptima. Frente a este edificio del que nadie sabe su nombre. Este edificio fácilmente puede sintetizar lo que ha venido viviendo Cúcuta en los últimos años. Una dificilísima situación económica. Más de 40 apartamentos, todos se arrienda, se arrienda, se arrienda, se arrienda y nadie los puede arrendar. Cúcuta no mejora de su enfermedad o de una de sus enfermedades, la dependitis. Antes del cierre de la frontera, dependíamos de Venezuela. Ahora, dependemos del gobierno nacional. La cantidad de hogares que no tienen capacidad para adquirir vivienda propia. Ahí está el núcleo mayor. Y eso se debe precisamente a que mucho inversionista o inversor en bienes raíces compra vivienda para arrendar. Como Cúcuta depende siempre de otro, le pasa lo del arrendatario, que no tiene capacidad de decisión. Y el que no tiene capacidad de decisión, no es dueño de su destino. La situación de Cúcuta es fregada. Lo único bueno es que nosotros, si queremos, como Cúcuta, a pesar de que está exento de IVA, bajaron el IVA, por lo menos usted va a comprar un televisor, le vale 2 millones 300 mil pesos. Aquí el televisor. En Cúcuta ese televisor le vale 2 millones. Pero ¿a quién se lo van a vender si no hay empleo? No hay que comprar. A no ser que nosotros, los de otras ciudades, vayamos y aprovechemos la excepción del IVA que tiene Cúcuta, que ojalá también lo tenga Pamplona. Pamplona lo tiene Yadir. El alcalde de Pamplona puso el grito en el cielo, la gente de Pamplona también, los comerciantes. Pero Juan Fernando Cristo, que pesca votos en Pamplona, el ministro del Interior, el encargado de decretar la emergencia económica, realtar el decreto para que el presidente lo firmara y lo emitiera, él no incluyó ni a Cúcuta, ni a Sardinata, ni a Chinácota, perdón, no incluyó, solo a Cúcuta, pero no incluyó a Sardinata, Chinácota, ¿cuál otro municipio que es ahí cercano? El Zulia. A esos no los incluyó. O sea, a esos tienen que fregar. Pamplonita también se quedó sin la ley de excepción del IVA, sin el decreto de emergencia económica. Vean ustedes cómo es la vida. Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, liberal, tenía que ser. No se les olvide, piecuestanos, jironeses, que eligieron alcaldes liberales, que eligieron gobernador liberal, que nos van a meter las fotomultas por culpa de ustedes, los que votaron a favor de los liberales y los que votaron también a favor de los liberales en Bucaramanga. ¿Será que les van a pagar las fotomultas? Espere ese tantico que yo quiero ver cuando más de uno chille como los puercos en diciembre. ¡Ay, ay! Me están apretando, me van a matar. Pobres marranos, le van a dar duro. ¿Sí o no? Mi amigo Gustavito Rodríguez, de los tractomuleros. Mi amigo Norberto Méndez, tractomulero también. Y todos los tractomuleros que viven en el sector de Mororrico, en la Cumbre, en los transportadores. Muchas gracias a todos ellos por estar en Sintonía de Impacto. En Pamplona resulta que cogieron a dos personas, ¿cierto? Dos personas que supuestamente les iban a hacer la audiencia de control de garantías. Los internos no querían que esos dos presos salieran. Se armó la gorda, quemaron colchones, rompieron tejas para poder tener elementos con que tirarles a la policía y a los guardianes. ¿Cómo fue la revuelta? ¿Qué dice Doli Xiomara Niño? El día de ayer tocaba la legalización de la captura en la fiscalía y los internos, en represalia, todas estas cosas no las dejaron salir y se alzaron en huelga. Se alzaron en huelga y comenzaron a destruir a las dependencias, los comedores y áreas de la biblioteca y todo. Entonces, comenzaron a incendiar las cosas. En la revuelta, los internos quemaron la biblioteca del centro penitenciario y ocasionaron daños en el techo de las áreas comunes, afectando a las unidades sanitarias y parte en donde los recipientes, en donde se recolecta el aseo. Destruyeron el techo de una capilla que funciona en la parte interna, una capilla evangélica. Y con todos esos elementos, retiraron la batería sanitaria y con todos esos elementos comenzaron a atacarnos, no permitieron el ingreso. Afuera, los familiares estaban preocupados por los dos lesionados que recibieron golpes contundentes. Lo único que queremos saber es qué pasó con ellos, qué es lo que está pasando, si hay heridos, si no hay heridos, cómo están, que no los traten así, que ellos son personas y son seres humanos que necesitan respeto también, igual que cualquiera. Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por PLAS. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro comercial Bucacentro. Y en el centro comercial Gratamira, local 211. Los jóvenes rurales de Santander y adultos que no superen los 35 años de edad y residan en el campo, ahora pueden volverse profesionales. Acceda ya a una carrera universitaria. Convenio firmado entre la Gobernación de Santander, el ICTEX y el Ministerio de Agricultura. Los interesados se pueden inscribir a partir de octubre en la Secretaría de Agricultura o en la página web www.icetex.gov.co. La educación es un derecho de todos. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mundo. El video. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Para José Luis Almeida. Mi amigo del organizador del Biker Mérida 2016, que si Maduro abre la frontera en enero, el 31 de diciembre viajamos de Bucaramanga para que el 1 de enero hagamos papeles de entrada para las motos, los permisos y los de nosotros hasta Mérida. Ir a disfrutar de ese gran encuentro motero con mi amigo Jackson Pérez. De Pidecuesta, que también rueda conmigo allá. Y Dios quiera que podamos ir al evento motero de Varinas. En Barranca Breveja, los padres de familia, los alumnos de un colegio que se llama el Instituto Técnico Superior, no respetan a los docentes. Padres de familias que son alcahuetas con los hijos, que son groseros y que desafían a los docentes y que los insultan. Fuera de eso, ¿por qué son alcahuetas? Porque viendo que los profesores, los docentes, los coordinadores, le dicen a los padres de familia, señor, mire, su hijo se está portando mal, es grosero. Ah, los tipos se le enfrentan, mejor dicho, casi que remangándose así, a ir a darse en la jeta con los profesores y a ofenderlos y a humillarlos. Cuando deberían reprender a ese hijo para que no sea un delincuente y no ser alcahuetas, no ser sinvergüenza, no conestar el delito de ese muchacho para que en el día de mañana ese muchacho no sea un delincuente, sino una persona de bien. Todavía se los están ayudando a formar y les sale la de los profesores. Por eso están veracos los coordinadores y los directivos de ese colegio. Cansados de recibir maltrato físico y verbal de parte de padres y estudiantes, docentes del Instituto Técnico Superior de Comercio reclamaron respeto para continuar con sus labores académicas. Queremos en nombre de la comunidad del Técnico de Comercio enviarle un mensaje a toda la comunidad de Barranca Bermeja, especialmente a nuestra institución. Se han venido presentando algunas situaciones aisladas de algunos, ojo, de algunos padres de familia. No es la regla, es la excepción de algunos padres de familia que se han venido a molestar y que de manera irrespetuosa se han dirigido hacia nuestros coordinadores, docentes y también con el personal de la vigilancia. A pesar de formar en valores a los jóvenes de la ciudad, no dejan de un lado el llamado de atención sobre el mal comportamiento que vienen registrando quienes con su conducta deben ser los primeros en generar un buen ejemplo a los hijos. Creo que todos estamos comprometidos en el proceso de formación de nuestros menores. Hacemos un llamado para que impere las buenas costumbres, para que impere el respeto. De igual manera queremos expresar nuestro sentimiento de solidaridad para algunos docentes de otras instituciones que han sido violentados físicamente por algunos padres de familia. Creo que en Colombia estamos hablando de un proceso de paz, los odios deben desaparecer y el buen entendimiento y el diálogo debe ser la premisa para resolver cualquier tipo de diferencias. Con pancartas y frases muy alusivas al irrespeto y la violencia, docentes de esta institución esperan sean tomadas las medidas de seguridad para ellos. Terrible, ¿no? Qué padres de familia tan irresponsables, tan alcahuetas, tan sinvergüenzas, pero cría cuervos y te sacaran los ojos. Esos hijos que usted alcahuetea y que usted no es capaz de castigar cuando ofenden a un profesor o cuando se portan mal en el colegio con los demás compañeritos, esos hijos en el día de mañana cuando usted sea viejito, le va a pasar como lo mismo que les ha pasado a muchos de las noticias que ha pasado aquí, los hijos que se enfrentan y matan al papá apuñaladas, a la abuelita apuñaladas porque no le dieron para el vicio, porque le reclamó, porque le enfrentó. Casos se han visto. Entonces, padres de familia, educarlos en la fe cristiana. Miren, lo mejor es los muchachos que van a la iglesia cristiana. Una vecina mía que vive en el edificio de Rapaima tiene el esposo y dos hijitos. Ella no era cristiana, iba a la iglesia católica normal. ¿Qué pasó? Viendo que sus hijos ya se estaban formando y se estaban volviendo como rebeldes, la niñita que en esa época tenía unos 12, 13 años y el niñito que tenía 11 años, ella empezó a ir a la iglesia cristiana y los empezó a llevar a ellos. Mire, hoy día, ese buen ejemplo que ella le dio hizo que su esposo también fuera con ella a la iglesia. Sus hijitos, él y ella van a la iglesia. El muchacho tiene menos de 16 años y ese muchacho ya parece un pastor juvenil, se conoce la Biblia, da consejos, es guía para otros muchachos que tienen problemas, que tienen dificultades. ¡Qué berraquera! ¡Qué orgullo para ese papá, para esa mamá! Vea, ellos no se cambian por nada. Están tratando de que la niña, la muchacha que es universitaria, hoy día se meta también en los caminos de Dios y está yendo. Pero ese orgullo que ese muchacho le hace dar a su papá y a su mamá, qué bendición. Por eso, mire, usted después de que su hijo crezca, usted no lo arregla por nada, porque el hijo después le va a ir a la mula o lo va a ir a ir a ir a respetar, así no lo casque, pero le va a decir malas palabras a usted. Llevele a la iglesia cristiana. Es una bendición, de verdad que sí, porque los niños van viendo ejemplos y se forman muy bien. Qué bendición, llévelos a la iglesia de Casa Roca, recomiendo yo, a los embajadores de Cristo, asambleas de Dios, lo que sea. Eso sí no lo vayan a llevar al movimiento ese del misionero mundial, del pastorcito este mentiroso que sacó 12 mil votos al consejo, que promueve la fe y promueve el respeto, los valores y no hay que más cosas, y que no a la guerra, no a la violencia. Y el tipo aprobó las fotomultas, aprobó las megáboras, aprobó los peajes urbanos. Espérense un momentico y verá qué pasa en las elecciones, como ya pasaron, y van a empezar las fotomultas que ya están aprobadas y van a empezar a partir a más de uno que voten. Votó inclusive por el alcalde contrario a Rodolfo Hernández, que ganó. Rodolfo Hernández ganó, qué bendición. Y muchos ahora dicen, no, yo voté también voté por Rodolfo. Si hubieran votado de verdad por Rodolfo, hubiera Rodolfo triplicado la votación, no hubiera sacado 77 mil, sino 120 mil votos. Y si ven los ratas que se estaban candidatizando también para la alcaldía, que ni siquiera le pagaron a los que le trabajaron, ahora qué tal, se robaron la plata de esa gente trabajadora. Imaginen qué le harían al municipio de Bucaramanga si hubieran robado la plata también. Por eso es que las cosas están mal. A uno como que le entra un fresquito. Gracias a Dios cuando uno hace las cosas bien y trabaja honestamente y ayudamos bien firme con la teoría de Ciudad Poder Motero al ingeniero Rodolfo. Un muchacho en el norte de Bucaramanga tenía problemas, pues como lo que yo les estaba diciendo. Tenía papás, quizá cahuetas, papás que dejaban salir al muchacho, tenía mala junta, malos amigos. Un día llegaron a hacerle reclamos a ese muchacho, unos amigos del vicio o de malas andanzas y algo pasó. De todas maneras, no sé si sería por accidente o que a ese muchacho le dieron. De todas maneras, le pegaron un tiro. El tiro le afectó la médula espiral porque le pegó la columna, a pesar de que lo metieron, creo que fue por acá, pero le afectó la columna. El muchacho quedó sirviendo para nada, quedó como un vegetal. Después era un muchacho, mírele la cara, sano, elegante, bien. ¿Qué pasó? Cuadrapléjico. ¿Qué pasó con los que le pegaron el tiro? Ah, el juez de control de garantía los dejó libres. No han aceptado los cargos, como todo en este país. Igual a los que se robaban los despejos de los carros, las plumillas, todo lo de los carros en Bogotá. A los jefes de esos, el juez de control de garantía los dejó libres. Por eso esta mamá, hoy, ante que su hijo es cuadrapléjico, que no se mueve, que no puede ya, sino un vegetal prácticamente, está clamando justicia contra los agresores. Los hechos ocurrieron el 15 de mayo del año 2003 en el barrio Caldas. Brian estaba en la calle cuando, de repente, llegó un hombre con dos mujeres y apuntaron contra la víctima. Un joven vino con unas muchachas que habían tenido una discusión con mi hija. Y vinieron y se desquitaron, fue con mi hijo, le pegaron fue el tiro a mi hijo. Desde entonces, Brian fue hospitalizado en La Foscal, donde permaneció por cinco meses en cuidados intensivos, debido a que el disparo le afectó la médula espinal. En octubre del año 2013 fue llevado a la UCI de la clínica La Merced, donde hoy por hoy permanece conectado a respiración artificial. Dejó una cuadraplegia, mi hijo respira por ventilador mecánico, le cortó también las cuerdas bucales, está bastante delicado. Hace 20 días le dio una embolia pulmonar también a mi hijo. Los médicos me decían que él se moría. La madre del joven de 20 años, desde entonces, está luchando para que se haga justicia y puedan juzgar al presunto agresor, quien en la primera y única audiencia no aceptó los cargos. Y han citado para muchas audiencias, pero solamente se ha realizado una, que fue la aceptación de cargos. Pero sé que sí, ya pronto va a salir. Y ese es el miedo que tengo, ¿no?, que pronto salga y después dónde vamos a encontrar a esta persona. Dora no pierde la esperanza de que la justicia falla a su favor. En lo que sí perdió las esperanzas es en la recuperación de su hijo, ya que los médicos le manifestaron que solo un milagro podría recuperarlo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Porque muchachos que escogieron malas compañías. Se metió lo que dijo la mamá, se metió con unas muchachas y luego los muchachos con otras muchachas vinieron a hacerle reclamarle y le pegaron un tiro en el barrio Caldas. Vea usted, por eso meta a sus hijitos a la iglesia cristiana, vaya, qué bonito. Qué bendición de Dios cómo se forman los hijos. Me acaban de decir que la iglesia del pastorcito mentiroso no se llama iglesia del Movimiento Misionero Mundial, sino que ellos se separaron. Ahora se llama iglesia de la 43 Camino a la Libertad, que queda en la 43 había bajito de la 15. El que vendió la conciencia por un voto a favor de las fotomultas, por vender la conciencia, mejor dicho, prácticamente el alma al diablo, a los poderosos. No se puso del lado de los débiles, de los motociclistas, de los conductores de motos de la ciudad. ¿Será que a esos cristianos de allá de la iglesia de la 43, para ellos no aplican las fotomultas? Claro que les va a aplicar. ¿Será que esa platica que ellos pagan de una fotomulta o que van a pagar de una fotomulta, será que no les sirve para el mercado o al menos para que hagan ofrendas, hagan alianzas para que den el diezmo? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿por qué el pastor aprobó las fotomultas, aprobó los proveedores urbanos, aprobó el predial más alto, más caro, aprobó las siete megaobras? Por Dios, predican, pero no aplican. De todo tendrán que darle cuentas al Señor, dice la palabra. Así es la vida. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. El ejército, el coronel Andrés Capera, en la nota que hizo la periodista del canal Trommerly Mota, le pide a los ciudadanos que denuncien los altos terroristas. ¿A qué número, Merly? ¿Cómo se debe denunciar y cuál es la calidad de la persona que realmente necesita nuestro glorioso ejército nacional como buen ciudadano para que ayude a evitar altos terroristas? Fortalecer nuevos canales de comunicación para informar y o comunicar de manera oportuna cualquier situación que afecte la tranquilidad y convivencia de las personas es la misión de esta estrategia promovida por el Ministerio de Defensa. Este es un programa del Ministerio de Defensa que promueve la participación ciudadana en temas de seguridad regional. Estamos invitando a los gremios, a todo el personal en general para que hagan parte de este programa teniendo en cuenta que la seguridad es de todos. Pueden participar todos los gremios y personas del común quienes en un trabajo articulado con el ejército suministran información veraz y oportuna para neutralizar cualquier accionar delictivo, donde prime la solidaridad entre las comunidades con la fuerza pública. Dentro de algunos de los requisitos se encuentran ser mayor de edad, no tener antecedentes penales y no buscar ningún beneficio o remunerativo por la información que se obtenga o que se dé. Las personas que deseen conformar la Red de Aliados para la Prosperidad u ofrecer información que sirva para neutralizar acciones delictivas pueden contactarse al número de celular 321-430-2772 o al correo electrónico redaliadosquintabrigada.com. ¿Ve? Ahí es donde podemos comunicarnos. En el Tarranorte de Santander, la policía sufrió un ataque por parte de los terroristas del ELN. ¿Será que están haciéndose pasar por fuertes para presionar una negociación como la de las FARC con el gobierno? ¿Qué? Cuya paz, la de las FARC, dice que el presidente Santos que puede ser firmado el 1 de enero, el acuerdo de paz y que a partir del 1 de enero hay cese bilateral de hostilidades. ¿Y será que si cesan las hostilidades no van a seguir atacando esos guerrilleros que terroristas, delincuentes que están acostumbrados a matar y que no les sirve ni cualquier estudio ni cualquier programa de resocialización? ¿Que mientras un padre de familia se mata trabajando duro para que el gobierno en cuanto tiempo le dé una casita, no se la da, pero a esos guerrilleros, si se acogen, van a tener casa, el estudio de sus hijos, van a tener todo? ¿Qué paz puede haber cuando hay desigualdad? Cuando a ellos les van a dar, de verdad, todos esos beneficios, todas esas garantías y al pobre trabajador colombiano que ha trabajado honestamente sin hacerle daño a nadie, que no ha matado, no ha masacrado, no ha extorsionado, no ha robado, a ese le toca el café a 40. Terrible, ¿no? En el Tarranorte de Santander los guerrilleros terroristas del ELN lanzaron una granada, y dieron a un policía. La parte trasera de la estación de policía del Tarra fue parcialmente destruida por una granada lanzada esta madrugada. Las autoridades atribuyeron la acción criminal a la compañía comandante Diego del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Hay un ataque a la estación de policía con un artefacto explosivo, el artefacto efectivamente hace explosión, afortunadamente no tenemos ninguna novedad de gravedad ni en la población ni en el personal de la fuerza pública. De acuerdo con las versiones preliminares sobre lo sucedido, el ataque dejó herido por esquirlas al policía Brian Sánchez Contreras, quien fue trasladado a un centro asistencial. Pedimos a la gente mucha colaboración en el comportamiento ciudadano, que gracias a Dios ha sido muy bueno, y que cualquier información que nos pueda servir para prevenir este tipo de acciones de desorden público. Según versiones de habitantes de la zona, aún persisten los combates entre la fuerza pública y los guerrilleros. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña, Parque Turbay. Carbón y leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña, engañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados. Equipición. Con Lance Cámaras y Alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Vidente, saludo a Motero, claro que sí, para todos los taxistas que nos están sintonizando. Para la señora Luz Marina Porras, en el conjunto residencial Acrópolis. Nos sintoniza también el gordo Gustavo Chaparro, presidente de club de TRX. Alexey Pérez también. A los de clubes profesionales, a mi amigo Johnson Gómez. A mi amigo Chechu Cardoso, que también está en sintonía. Héctor Felipe Hernández, de los Joker Bikers. Luis Carlos Verano, del Club BMW. A Javier Saavedra, mi amigo también del Club BMW. A Barachito. La esquina de los taxis de Bucaramanga. Nos sintonizan para que usted compre un buen carro. ¿En dónde? En Baracho Autos. En la carrera 21 calle 55 esquina. Si usted tiene una casa, un apartamento, otro carro, pignórelo. Y compre un taxi. Y el taxi también se lo pignó. Ahí hay crédito, hay facilidad. Y así no tiene toda la plata en Baracho Autos. Por petición de la ciudadanía, de la comunidad, de los televidentes que me están viendo a esta hora, que le repita la nota de Rodolfo Hernández donde les canta la tabla a los concejales. Y lo que dicen los concejales, sobre todo los del movimiento misionero, que hay que sí, pues es el alcalde. Y cuando tuvo, se les casa y se sale de la ropa ese pastorcito mentiroso hablando en Radio Melodía porque Rodolfo Hernández les cantó la tabla. Y el otro que dice, pues sí, es el alcalde, ¿qué podemos hacer? El otro del partido Laú, que tiene puestos. Y a Uriel Ortiz, ¿qué va a hacer? ¿Qué será que le van a quitar el arriendo, el edificio que tiene arrendado a la alcaldía? Siendo concejal, recibe plata de la alcaldía por ambos lados, como concejal y como arriendo del negocio ese que tiene, que será, yo no sé qué tal será. Pero bueno, ¿qué dijo el ingeniero Rodolfo Hernández sobre este tema de que si los concejales no lo apoyan, el pueblo sí lo vamos a apoyar? Tenemos eso sin que darle espera a Rodolfo Hernández, porque de aquí a qué regle la casa. El municipio endeudado. La plata de la alcaldía de impuestos ya no va a encontrar plata. El alcalde va a encontrar la olla raspada, prácticamente no va a tener ni con qué pagarle los sueldos el primero de febrero o antes de que se acabe el mes de enero a los trabajadores de la alcaldía, porque la plata se acabó en la alcaldía, van a dejar las cuentas peladas. En tránsito dicen que están contratando a lo loco, pero el ingeniero Rodolfo va a llegar a sacar a los nuevos agentes de tránsito que llegaron y que no hacen un carajo. Y nosotros, como miembro de la Junta Directiva, que vamos a estar en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, así como lo prometió el ingeniero Rodolfo, vamos a recomendarles planes de movilidad y vamos a recomendarles que los agentes de tránsito, en vez de estar haciendo pesca milagrosa como los ratas, que se dediquen a regular en la ciudad y a estar, perdón, en los lugares donde los motociclistas, los taxistas y los conductores de carros particulares cometen más infracciones de tránsito, para que sancionen a los infractores y no para que sancionen a los pendejos que van a trabajar. ¿Qué dijo el ingeniero Rodolfo? Que tenemos que apoyar nosotros rodearlo y apoyarlo en caso de que nos necesite y que el Consejo nos sirva. Estas fueron las palabras en campaña del ingeniero Rodolfo Hernández para los concejales. Allí los advertía de que no les daría una sola OPS como prebenda para que le aprobaran sus proyectos. ¿Cómo los vamos a confrontar cuando pasemos a una solicitud que necesite acuerdo municipal y se afecte la ciudadanía por la negación de los que me quieren empezar a chantajear para que les dé OPS o contratos? Me traigo la gente del barrio donde no se va a poder hacer la obra y se lo meto ahí en el Consejo. No permito que me entren concejales a pedirme contratos o a pedirme impuestos. Esa no es la labor constitucional de ellos. Los concejales coincidieron en afirmar que es un logro para la democracia el triunfo del alcalde electo y rescataron su valentía de no aflojar la mano para la corrupción. Me parece maravilloso. Yo creo que el trabajo del consejo es un trabajo de control político. Es un trabajo llamado a pensar y a representar la comunidad que nos eligió. Y en eso estamos conscientes y sobre eso estamos trabajando. No es que eso a mí me parece que eso es una realidad. Él fue electo de una manera importante en la ciudad de Bucaramanga. Él es el dueño de la administración y en su buen saber y entender lo debe hacer. Yo creo que es lo mejor. Acerca de si la bancada liberal será una oposición que obstaculizará la realización de su plan de gobierno, el corporado más votado por este partido prometió que no será así. Por el contrario, si ustedes miran, se nos cuestionó por haber apoyado a Lucho en las mega obras. ¿Qué viene a hacer Rodolfo? Hacer mega obras pero en los barrios. La bancada del partido liberal está muy interesada en que esas obras se lleven a los barrios. Pero lo que no vamos a permitir es que se trate y se desconozca el consejo como sinvergüenzas, como irresponsables, como pocos trabajadores. Cuando mucha gente que está viendo en el Canal TRO sabe el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho durante cuatro años. Los concejales aseguraron que de la mano de un alcalde que se espera cumpla sus verdaderas funciones, ellos harán lo mismo, ejerciendo control político. Yo creo que más que oposición, yo pensaría que el consejo debe entrar en un tono en lo que le corresponde, digamos la junta administradora de esta empresa que es la alcaldía, donde el señor alcalde, el ingeniero Rodolfo, es el gerente de esta empresa. Yo hice oposición los cuatro años del consejo de Bucaramanga, no hice parte del gobierno y salí electo, lo hice trabajando por los barrios, llegándole a la comunidad. A mí me parece que esa desigualdad donde hay 400, 500 EPS, donde la alcaldía está parcelada, a mí me parece que el señor alcalde electo lo debe hacer de esa manera. Y yo creo que así rinde la plata en la ciudad de Bucaramanga. Todas estas reacciones luego de que el alcalde electo Rodolfo Hernández emitiera varios juicios sobre ellos y sobre sus funciones. ¿Usted a quién le cree? ¿A los concejales o le cree a Rodolfo? La gente le creyó a Rodolfo. Y lo vamos a apoyar. Y si no necesita a los concejales y el alcalde Rodolfo, necesita que nosotros lo apoyemos para aprobar los proyectos en los barrios, sin necesidad de los concejales lo vamos a hacer. Ay no, ahora ellos no pidieron puestos, ahora ellos dicen que hacen trabajo por los barrios, ahora ellos dicen que hicieron trabajo social, que sí, que hay que apoyar al ingeniero. Ahora sí, cuando apoyaron a otro. ¡Mamola! Como dijo Serpa. ¡Mamola! Y mamola es que nos van a meter fotomultas en Piedecuesta y en Girón, porque el dueño de las fotomultas, Didier, aliado con el Loco Quintero, que es el otro dueño de las fotomultas, la van a meter en Piedecuesta y la van a meter en Girón, como ya la metieron en Florida Blanca y nos la van a meter en Bucaramanga. ¡Fanel Rey en Los Naranos! Saludos moteros para usted. Para todos. Dios me los bendiga y que tengan feliz noche. ¡Chao! Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana El tema de la familia y la touxFF masters Everton Supervisión Ciudadana El tema de la familia y la familia. El tema de la familia y la familia y la familia. ¡Gracias!